El personero Silvio Alonso Cuello Chinchilla y su equipo de trabajo de la Personería de Valledupar realizaron entrega de kits con elementos de aseo para beneficiar a las reclusas de la Cárcel Judicial de Valledupar. Lo anterior como un compromiso adquirido en días pasados por el jefe del Ministerio Público tras una reunión con la directora de la Cárcel Judicial y representantes de los diversos patios de este establecimiento carcelario. En total fueron entregados 81 kits para beneficiar a igual número de reclusas del establecimiento carcelario de mediana seguridad conocido como Cárcel Judicial, situado en el barrio Orge Dangón. Esta fue una iniciativa del personero Silvio Alonso Cuello quien le solicitó apoyo a su equipo de trabajo y este realizó el aporte que permitió materializar uno de los tantos requerimientos de estas mujeres. Cuello Chinchilla hizo un llamado a la ciudadanía a hacer solidarios que es una de las características de los vellenatos a colaborar al vecino, familiar, amigo, cercano que está en dificultades y no olvidarse a las personas con más dificultades. Esta entrega de los kits de aseo se realizó la tarde de este viernes bajo estrictas medidas de bioseguridad requerida. Los elementos empacados de forma idéntica y con igual número de implementos quedarán custodiados y tras un proceso protocolario recomendados por las directivas del INPEED, se procederá a la respectiva entrega a las mujeres recluidas. La directora del establecimiento carcelario de Beidupare, Nilda Vásquez, agradeció el apoyo del personero quien ha mostrado interés por la población carcelaria que en estos tiempos de confinamiento necesitan atención de la ciudadanía vallenata.